Villa Policanal 8, Cable Operador Digital, comunícate con nosotros a través del 315-8386-118 Recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla Hoy 6 de Agosto damos inicio a las noticias Villa del Rosario está cumpliendo hoy 257 años Edgar Balbuena, jurídico de la alcaldía municipal y ciudadano natal de este municipio Expresó su gratitud y habló de la evolución de Villa del Rosario Sí, claro, hoy estamos cumpliendo 257 años de la donación de los terrenos que hiciera en su época el señor de apellido Estudillo Pues según la historia y los comentarios que hacen algunas personas, algunos personajes aquí ilustres del municipio El municipio puede hacer data de más de 300 años Pero pues se parte de una base que es en relación a la donación de los terrenos en esta parte del municipio Que es la parte que hoy en día crece y florece nuestro municipio de Villa del Rosario El municipio ha venido creciendo, claro, en los últimos 30 años Se le ve el desarrollo que ha tenido el municipio con personas colombianas de otras partes del país Propios Y hoy en día pues tenemos población migrante, hermano país de Venezuela Esto da que tengamos más de 120 mil habitantes Que no nos va, yo creo que según este censo que se está realizando en este momento no nos va a dejar mentir Está llegando nuevamente población que era también rosariense Y que hace 30, 40 años yo creo que más se fueron para Venezuela, para el interior de Venezuela Y hoy están llegando nuevamente a nuestro municipio A esa gente hay que acogerla, darle la bienvenida Darles, acogerla en lo máximo, en lo que se pueda, en lo poco que tiene el municipio Brindarle las oportunidades a estos hermanos compatriotas colombianos que están Y a los hermanos venezolanos, Alberto Bueno, doctor Valbuena El próximo 6 de mayo del 21, del 2021 Se conmemora los 200 años de la primera constitución política de Colombia Y que fue hecha en la sacristía del templo histórico Yo creo que debiera aprovecharse por parte de los líderes, de los mandatarios, de las administraciones Para poderle exigir al gobierno nacional un buen regalo para nuestro municipio Porque a pesar de tener historia, a pesar de tener mayoría de edad Ya a este municipio le faltan muchas cosas Sí, claro, no podemos desconocer que nos faltan muchas cosas Que nos falta desarrollarnos más, que vengan más universidades Que crezca más la parte comercial, la parte de la banca comercial también O sea, realmente darle más auge a este municipio Ya tenemos la universidad aquí Nosotros hemos, pero hemos crecido Vamos poco a poco porque este es un trabajo en equipo Sí, señor, tiene usted razón Es un trabajo tanto del sector, la parte privada como de la parte pública En tres años, cuatro años tenemos Cuatro años cortos tenemos ya 200 años de la primera constitución que nació aquí en 1821 Nosotros estamos mirando por lo menos desde el punto de vista cultural e histórico Esa imprenta que aún está en Bogotá Por lo menos exhibirla, traerla a Villa del Rosario, a La Bagatela Para que se presente En estos días conversaba con un funcionario del Ministerio de Cultura Y le pareció buena idea Y estamos, pues ya dimos los primeros pasos Para que eso llegue a un término muy, muy, muy atractivo para el municipio En cuanto a lo que es la parte de pedirle nosotros a los señores La clase dirigente, yo creo que sí tenemos Yo creo que junto con la gobernación Junto con la clase, los congresistas Debemos nosotros crear un frente común para fortalecer Y por qué no crear una norma del orden nacional Así como la tienen varias zonas históricas de Colombia Que permita que Villa del Rosario se desarrolle más Eso está bien Y pues yo pienso que en estos tiempos Que la administración del doctor Pepe Ya está trabajando en esa parte cultural Y de desarrollo y de auge para el municipio